¡Hola, Jamesons! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Vivo del Cine. Sí, estamos on fire, estamos a tope. Llevamos varios días subiendo varios vídeos al canal. Estamos que nos salimos. A ver, en el vídeo de ayer sé que llevo la misma ropa de hoy, pero es que tenía tiempo en ese momento y grabé los dos vídeos. Y bueno, como siempre, ella dirá las preguntas y yo las responderé. A ver, muchos os preguntaréis, ¿por qué haces el tag del cine? Si ya está pasado de moda, ya lo ha hecho mucha gente. A ver, el día 22 de este mes, o sea, el... Miércoles... Sábado... 25... El sábado hicimos un año en YouTube y en la cuenta de Instagram. Que, por cierto, abajo en la descripción están los links. Tanto a la cuenta de Twitter, de Instagram y a mi blog de WordPress. Ah, y hablando del blog de WordPress, mucha gente, si no queréis ver el vídeo, es totalmente lícito y preferís leerlo y os vais a enterar mejor. En el blog de WordPress está tal cual con sus preguntas y sus respuestas. Aquí lo que he querido hacer es subirlo tanto escrito como en vídeo. Así que, espero que reventéis el vídeo a like, que dejéis abajo en los comentarios lo que os parece. Obviamente, no vamos a estar de acuerdo, ya que los tags son como las opiniones, cada uno tiene la suya, pero a lo mejor estamos de acuerdo en muchas. Así que, ¡dentro vídeo! Género favorito. Me cuesta mucho quedarme con un solo género, ya que me gustan varios, como por ejemplo el de ciencia ficción o el de suspense. Ya sea para terror como para un thriller que no sea de terror, sino que te tenga enganchado ahí en todo momento y quieras saber qué pasa. Película favorita. A ver, si me conocéis, es de sobre conocido que mi película favorita independiente, así como decir, una película independiente es 8 millas. Pero claro, ¿cómo está? Que si tu película favorita es DC, que si tu película favorita es Marvel, que si tu película favorita es Nolan, de Tarantino, de Clint Eastwood, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, mi película favorita es 8 millas. A ver, sé que hay muchísimas películas mejores, no hace falta que vengáis aquí a decirme, ¡ah, es que hay películas mejores! Ya lo sé, ya lo sé, pero para mí es así. Escena favorita. A ver, en esta tercera pregunta me pasa lo mismo que con la anterior pregunta. Escoger una escena favorita me es muy difícil. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque he visto muchas pelis, a ver, que seguramente tú habrás visto a lo mejor, o 500 películas más que yo, o 500 películas menos. Entonces, para mí escoger una escena es muy difícil. Pero si me dices, ¿qué escena cogerías? Para mí, Star Wars, la venganza de los islas, lucha entre Anakin y Obi-Wan. Desde el momento que Obi-Wan baja de la nave, hasta que a Anakin le pasa lo que le pasa. No lo voy a develar porque hay mucha gente que en pleno siglo XXI, año 2020, a las 7 de la tarde de hoy, el día que lo grabo, pues hay mucha gente que todavía no ha visto Star Wars. Y, bueno, cierra el canal. Cierra el vídeo. Pero esa es mi escena favorita porque... Eh... Lo de los diálogos, esa lucha entre ellos dos, la música de Battle of the Heroes... Me encanta. Bueno, con el gran maestro John Williams... Me quito el sombrero con ese. Director favorito. A ver, aquí, otra vez, más de lo mismo. Estaba entre varios directores. Estaba entre Clint Eastwood, Tarantino... Me quedo con Christopher Nolan. Es que Christopher Nolan, la mente que tiene, escribir ese guión, plasmarlo en la pantalla y esos giros de guiones que te pega al final... Es que a mí me encanta. Es que me tiene enamorado mi Christopher Nolan. Actor favorito. Esta respuesta puede ser un topicazo. Pero para mí, no hay película que no vea, que no gane a la pantalla, que no absorba a la pantalla, que sea él el protagonista. A ver, haga la redundancia, pero es que... Por ejemplo, en El Renacido, no me parece una peli buena, pero con él y Don Hardy, me parece que es espectacular. O sea, me parece... No me gustó la primera vez. Se me hizo lenta, aburrida, no la entendí muy bien. También hice un segundo visionado, la entendí un poco mejor y valoré mucho más su trabajo. Sí, hablo de Leonardo DiCaprio. Para mí, uno de los actores peor tratados en cuanto a los Oscars. Bajo la descripción os dejo curiosidades sobre los Oscars. Actriz favorita. A ver, aquí... He estado entre varias. Meryl Streep, por la gran carrera que ha llevado a cabo. O Margot Robbie, porque me gusta muchísimo cómo actúa. Si me tengo que quedar con una, es con Natalie Portman. Como favorita. A ver, como mejor... Seguramente Meryl Streep sea la mejor. Pero como favorita, que yo haya visto. Porque al ser tan joven y ganarse eso así, me pareció... O sea, al ser tan joven y... Y rompir de esa manera en Hollywood y películas que ha hecho tan bien, como por ejemplo, Cisne Negro... Actor al que odias. A ver, en verdad no hay ningún actor o actriz que odie así a muerte de Cisne, que es asco, me da, no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Pero sí que es cierto que hay dos actores que son pareja que me aburren muchísimo. Que son Javier Bardem y Penélope Cruz. Como yo dije en uno de mis posts de Instagram, mamá, de mayor quiero ser como Penélope Cruz. No hacer nada y estar nominado a los Goya y a los Oscars. ¿Por qué? Porque leí una oportunidad a Dolor y Gloria y no hace nada. La película, quiero recordar, que dura dos horas y sale 15-20 minutos y está nominada y estuvo nominada al Goya. Yo flipé. Yo flipé. Por eso digo que no los odio, pero película que sale no me gusta. ¿Película de animación favorita? A ver, en película de animación favorita tengo que meter Toy Story porque he crecido con ella, tenía varios juguetes de esa película, pero los perdí, por desgracia. No sabéis cómo me duele. Todavía sufro por esos juguetes, por no tenerlos. Y me da igual confesarme esto. Tengo 22 años, pero son juguetes de la infancia y es que es Toy Story. Pero claro, dices, es que es trilogía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no es trilogía y dices, te tienes que quedar con una, Tarzán. Tarzán, me encanta. Me encanta Tarzán, o sea, las canciones de Phil Collins, la historia. A ver, que sí, que es una versión adaptada para niños, como la mayoría de Disney. Pero Tarzán me encanta, es... Película con la que lloras. A ver, aquí no puedo meter ninguna película porque ya sea de Dramón de Dramón, es decir, como Wonder. A ver, madre mía, que llora era, me pegué yo ese día cuando vi esa película. Puedo llorar con esa película, como puedo llorar con el hermano Oso, como puedo llorar viendo Star Wars. O Marvel, me da igual. A ver, depende, cuando me de la galaxia no lloro. Pero con cualquier película se me puede saltar las lágrimas como se me haga bien nudo. Malo, malo. Película que las personas detestan, pero a ti... Esto digo como al principio, pues yo no sé qué opinión estén en la gente, es decir, oh, a mí es que esta película la detestan las personas, pero a mí me encanta. Pues aquí no puedo responder, la verdad. Película que detestas, pero le gusta a muchas personas. Aquí me pasa lo mismo que la anterior pregunta, pero... Si así a la gente le gusta mucho, Guardianes de la Galaxia. Y a mí, por... Es que no es algo que me llame la atención, Guardianes de la Galaxia. Para mí, de la más flojita de Marvel. Pero bueno, eso ya lo veréis en otro vídeo. O no. Así que... Aquí me pasa lo mismo que la anterior pregunta, pero... Si queréis que diga una, pues Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. La 1. La 2 me pareció más entretenida, aunque a la gente es todo lo contrario. La 1 le gustó más que la 2. Yo soy así. La que más miedo te ha dado. Me dan miedo todas las películas de terror. Todas. Absolutamente todas. A ver, la que más miedo me ha dado, sin ninguna duda, es Experiente World. Pero, con la que peor lo he pasado, y la que más me ha sugestionado, ha sido Annabelle Criatio. La 2. ¿Ha sido del cine a mitad de la película? Nunca. Jamás. En la vida. Jamás me he ido del cine. He pagado. Y... Si pago, la veo. Pues muy mala que sea. Película placer culpable. A ver, es una película de dibujos. Mucho seguro que os reís. Pero, que es la verdad. Para mí, de pequeño, no sé qué me pasaba, pero La princesa Cisne. La primera película con Dere y Odette, me encantaba. No sé por qué, pero me gustaba mucho. Bueno, sí, sí, lo sé, porque me gustaba. Ya sé. Y bueno. Esa es mi película placer barra culpable. Pero no sé por qué me siento culpable de decirlo ahora. Si lo he dicho. Bueno. Por meter una película. Pero no me siento culpable de ahora. A ver, antes y antes me da mucha vergüenza. Porque, uy, qué dirán, no sé qué, no sé cuántas. Pero, ahora ya no. Princesa Cisne, de chicos. Si hay 200 películas de esas. No, creo que hay 7 u 8. Solo me he visto de esas. Por las que me gustó. ¿Te has dormido alguna vez en el cine? Jamás. Jamás. Nunca. Imposible. Yo sí pago mi entrada. Y voy al cine. Aunque sea malísima la película. A ver. Personaje que más te asusta. Aquí es que no tengo ni la más mínima duda. No sabéis el miedo que paso yo con Freddy Krueger. El de Pesadilla en Elm Street. Os lo juro por mi vida. Y os lo juro que no puedo con él. O sea, es que soñaba con él de pequeño. Vamos. Que solo he visto las tres primeras películas. Que no he sido capaz de ver más. Y las vi ya con 16, 17 años. Cela. Y me quedé la tercera. Porque no podía más. Pasan. Es que no podía verlas. Es que me daba miedo por las noches dormir. Es que cerraba los ojos y veía su cara. Villano favorito. A ver. Aquí. Si es que voy a tirar de tópico. Thanos. Me encanta. Para mí es el segundo o tercer villano de la historia del cine. Pero ni Thanos. Ni Sauron. Ni el Joker. Ni ninguno de esos. El mejor. Y el que marcó el camino a todos los villanos fue... Darth Vader. En 1977, creo recordar. Con su Star Wars y la Guerra de las Galaxias. Episodio 4. Que sí. Que la he visto con... La puedo contar con los dedos de la mano a veces. Que la he visto. Pero es que marcó un camino. Marcó un antes y un después. Solo salió 12 minutos en pantalla. Pero impactaría tanto que la gente pidió más. Bien hecho ahí, George Lucas. Bien. Bien. ¿Cuál es el mejor dúo que has visto en una película? Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Marlon Brando y Al Pacino. Chris Evans y Robert Downey Jr. Henry Cavill y Ben Affleck. Etcétera, etcétera. Hay muchos dúos. Harry Potter, Ron. Hermión, Ron. Etcétera, etcétera. Sí, por los que se me han venido. Pero para mí, el mejor dúo que he visto, me vais a llamar fanboy. Pero es Spiderman, el de Tobey Maguire y William Dafoe. Experiencia más incómoda. A ver, nunca se me va a olvidar en la vida que fui al cine con... De tres a cinco años. Sí, por ahí. Sí, tres a cinco años. Que no había nacido mi hermano. Y fuimos a ver Mortaero y Filemón. Bueno, pues no sé qué me pasó en la cabeza. Que no quería entrar. Que me ha dado miedo. Que no quería entrar. Que no iba a entrar. Que yo no entraba al cine. Que no, que no, que no, que no. Y que no entré. Que no entré al cine yo, vaya. Que yo me planteé ahí y dije que no, que no, que no. Vamos, no sé si le devolverían el dinero a mi madre. Los del cine. Pero yo dije que no. Y no volví. Ahora, yo le doy gracias a mi abuela. Porque me llevo a ver Iron Man. La primera. O sea, en 2008. Y a partir de ahí, pues ya. Volví a entrar en el cine. Y me encanta. Es que me encanta a mí ir al cine. Lo malo es. Y a mí me encanta ir al cine. Así que a partir de ahí empecé a ir al cine ya. Más seguido. Vamos, que todos los sábados prácticamente me iba al cine con ella. Con mi abuelo y mi hermano. Escena más absurda que has visto en una película. No me quedo con una sola escena. Me quedo con toda la película, que es Castores Zombies. Al final, ¿qué más te ha sorprendido en una película? M. Night Samalad. Es que es muy difícil el nombre. M. Night Samalad. Perdón. Es que me cuesta mucho ese nombre. No sé por qué. M. Night Samalad. El director de Múltiple, Glass, El Protegido y El Sexto Sentido. Que para mí, ese fue el primer giro que yo me impactó de decir... Ay va, ¿qué pasa? Que está... Eh, ¿qué os creía? ¿Qué le voy a decir, eh? No, no soy tan malo para desvelar finales de película. Aunque bueno. Recomienda una película. La del juez, de Robert Downey Jr. Bueno, Jimisons, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis muchos likes. Que a ver si podemos seguir creciendo durante muchos más años. Que os suscribáis si no estáis suscritos. Que me sigáis en mi cuenta de Instagram, en mi blog de WordPress, en mi cuenta de Twitter. Y... Pues no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.